¡Bladers! ¿Cómo están? Yo espero que muy bien, esperando que esto no se vea tan mal como sé que se va a ver Pero es que lo estoy grabando de rápido para avisarles que el día hoy 15 de mayo No podrá haber actividades en LBL, estaba programado hoy un VI Park, pero pues no lo podremos hacer Por causas de fuerza mayor, ¿vale? Esperando y apelando a su comprensión Nos veremos el próximo fin de semana en la delegación Istacalco Pero ya les avisaré en la semana cómo va a estar ese evento de Istacalco Además, quería avisarles por favor que revisen sus depósitos de agua y cosas así en sus casas Porque se ha visto que, bueno, un estudio de la UNAM reveló que en la Ciudad de México Hay grandes niveles de monóxido de hidrogenado en el agua Entonces eso puede hacer daño, entonces revísenlas y bueno, diganle a sus papás Entonces cuídense mucho, siempre, siempre sean lucienme felices, comen frutas y verduras Y nos vemos hasta el próximo video Y le retrip con LBL